Los códigos COVID-19 son libros electrónicos que compilan las principales normas jurídicas de aplicación en la situación de pandemia COVID-19 y se agrupan por ámbitos de interés, como pueden ser los colectivos vulnerables, la materia tributaria, el derecho europeo, estatal y autonómico, los arrendamientos de vivienda, de local de negocio o el trabajador autónomo. Estos códigos se actualizan todos los días con las novedades legislativas que se publican en el Diario Oficial Boletín Oficial del Estado. Seguidamente se realiza un análisis jurídico para incorporar el texto de la norma a la base de datos de legislación consolidada y a continuación se actualiza la versión digital del código electrónico que está disponible en formato PDF y EPUB en la página web boe.es en la Biblioteca Jurídica Digital. El servicio de códigos electrónicos se complementa con alertas de correo electrónico del servicio MiBoe. Todo el servicio de códigos y MiBoe es servicio público que se ofrece gratuitamente a la ciudadanía. Un proceso de crisis como el afrontado en la pandemia ha supuesto para la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado un estrés organizacional positivo que ha llevado a mejorar sus procesos de trabajo. Somos capaces en este momento de desmaterializar absolutamente la edición del periódico. Hemos mejorado nuestros procesos de teletrabajo. El Ministerio del Interior nos ha declarado infraestructura crítica y servicio esencial del Estado. Es la primera vez que el Boletín Oficial del Estado incorpora a través de sus códigos electrónicos la legislación extranjera con el objeto de que el Gobierno de España y los operadores nacionales puedan conocer esa realidad jurídica y establecer sistemas de análisis del derecho comparado. Este reconocimiento es motivo de alegría y en ese sentido queremos compartirla con el Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Pero lo mismo que un libro no recibe un premio ni por su maquetación ni por su papel, nosotros queremos compartir este premio con los departamentos ministeriales que han tenido la situación especial de gestión de esta crisis pandémica. Pero muy especialmente queremos agradecer al Ministerio de Sanidad y a su subsecretario, así como a la subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, especialmente a la Secretaría General Técnica, el trabajo realizado que es el que ha permitido al BOE ser un instrumento fiel de la difusión del conocimiento jurídico y del trabajo de los demás.